Hola, hoy os traigo para hacer un bizcocho para hacer una mona de pascua, este bizcocho va a ser sin gluten Este bizcocho es para... me he bloqueado, Amparo Jiménez, me parece que es Amparo Jiménez, ahora lo volveré a mirar Bueno, me he pedido que le haga una mona, que le haga una mona sin gluten para su niño y bueno, lo prometido es deuda Yo le dije que miraría de hacerlo si tenía tiempo porque tengo muchísimo trabajo para fiestas Y bueno, hoy es bien exacto, tengo tiempo y voy a ver de hacerla para que tú tengas tiempo para hacerla para el día de la mona Los ingredientes son 6 huevos, 150 gramos de harina de arroz, ¿veis? O sea, sin gluten, esto lo he comprado en Mercadona 100 de azúcar glas, 50 de azúcar moreno, 60 de mantequilla, una pizca de sal, una pizca de vinagre para montar las claras Y una cucharada de levadura de bizcocho Lo primero que vamos a hacer es poner la mariposa Y vamos a separar la clara de las yemas, con cuidadito Vamos a buscar un bol para poner las yemas Con cuidadito De que no caiga nada De yema Bueno, este paso lo podría haber saltado pero así lo veis bien, ¿vale? Pasamos Con cuidadito Es diferente, si cae un poquito de clara ahí da igual, pero aquí no puede caer nada de yema Abrimos, solo abrimos y dejamos que caiga Ya por el peso, ya cae sola Y Un par de vueltecitas así Y ya está ¿Veis? Así, no volquéis de seguida porque si no es cuando va a caer La yema La clara ya cae sola Pues ahora, vaya lapsus que he tenido, la verdad Es que ahora mismo no sé Pero me parece que sí que se ha parado Jiménez Gracias a Dios, tengo tantísima gente Que me comenta Que a veces me lío, ¿eh? Con los nombres Y el último Estoy en tensión, ¿eh? No vaya de pensar Como me caigo un poquito de yema ahí dentro La hemos cagado Bueno, aquí está Sobre todo el vaso La cuchilla La mariposa Tienen que estar bien limpios Sin nada Sin nada de grasa Y secos De frío da igual Bueno, ahí está Ya tenemos aquí Las yemas Las apartamos aquí Y vamos a montar las claras Le podéis echar una gotita de limón O una gotita de vinagre Así Y una pizquita de sal Y ahora vamos a montar las claras Para montar las claras Por cada huevo un minuto ¿Vale? Entonces serían seis huevos Pues lo vamos a poner seis minutos ¿Vale? Dos y medio, tres Vamos a ponerlo al tres Ya está Quedan diez segundos Y ya tenemos montadas las claras ¿Veis? He querido que veáis Que está como os digo ¿Vale? Nada de cortes Y para que veáis Como es en realidad Bueno, pues pasamos las claras Aquí A este bol Están preciosas ¿Eh? Ya lo habéis visto Si no tenéis la Thermomix Pues lo podéis hacer Pues con la Ccomix Plus Con una Kitscherland Con unas varillas Bueno Un montón de maneras Aquí tenemos ya Las claras Madre mía Cuantísima cantidad Pero para hacerlo con harina de arroz Pues Es mejor así Montar las claras Que no echar los huevos Como cualquier bizcocho Tengo el horno a 180 grados ¿Vale? De arriba y abajo Lo vamos a hacer en el horno Bueno Si queda un poquillo No pasa nada ¿Vale? Y ahora vamos a coger Y vamos a seguir Mezclando con el otro Ahora echamos la yema Y el azúcar Azúcar moreno Y el azúcar glas Y lo vamos a tener así pues Un par de minutillos así Y el azúcar glas Lleva tenido dos minutos ¿Vale? Aquí pone 50 Porque bueno No para el momento Para bajar lo del vaso Ahora le vamos a echar Los 60 De mantequilla Que pues he puesto Un minuto En el microondas A descongelar El programa a descongelar Solo para que se ablandara Y ahora Seguimos mezclando Bueno Yo ahora le voy a echar Un poquito de esencia De vainilla Podéis echar azúcar Avainillado si queréis Y le voy a ir echando La harina Y una cucharadita De levadura Una cosa así ¿Vale? Movemos Y lo vamos a ir echando Y lo vamos a ir echando Ayudamos con la espátula A bajar Y le damos un golpecito ¿Vale? Bueno Ya está Miréis Uy que espeso Claro Es espeso Porque ahora le vamos a A echar las claras Ya montadas A punto de miel También la harina de arroz Es diferente No penséis que yo soy experta Yo es la primera vez Que uso harina de arroz Y la he comprado expresamente Para hacer la mona Para Amparo Jiménez Para que se la pueda hacer A su niño Que no cuesta nada Intentarlo Aunque yo no tengo en casa Nadie celíaco No lo vamos a comer Eso seguro También te digo una cosa Amparo Te dije que lo intentaba Y no las tengo todas conmigo Bueno Ahora vamos al siguiente paso Vamos a mezclar Las claras Con movimientos Así Envolventes Y siempre para el mismo lado Las vamos incorporando poco a poco Vaya claras que han quedado Están estupendas Están estupendas Así Y acabamos Bueno Bueno Yo me salga O no me salga Te lo voy a enseñar Que yo lo intento O no me salga Gracias. Vamos a integrarlo bien hasta que quede todo, todo bien integrado. Bueno, pues ya está. Bueno, ahora aquí tengo un molde de silicona que le he echado aceite y lo he pintado así con un papel de cocina y lo echamos todo en el molde. Y lo vamos a llevar al horno como os dije a 180 grados de arriba y abajo. Bueno, pues ya está. Lo llevo al horno y en cuanto esté os lo enseño. Salga bien, salga mal. Pues venga, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el bizcocho para la mona. Lo tuve exactamente 25 minutos. Cuando acabo para el horno lo dejé ahí toda la noche y ahora ya es por la mañana. Entonces vamos a sacar el bizcocho. Vamos a ver. No tengo yo mucha práctica con estos moldes. No los suelo usar, la verdad. Lo he usado un par de veces para planes. Vamos a ver. Ahora. Bueno, aquí me ha quedado un huevete que lo vamos a quitar ahora mismo. Lo ha quedado muy alto. Quizá por si el molde es muy grande. Pero voy a aprovechar para probarlo y decirte si está bueno, eh. Amparo, está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Mmm. Muy bueno. Yo estoy en la duda porque todo es sin gluten. La levadura también era sin gluten. Esto vengo de mercadona, sin gluten. Esto también es de mercadona, sin gluten. Pero tengo una duda. Una duda y es que me había comprado esto. Yo lo tengo calentito para echárselo por encima, decorarlas de chocolate. Pero me ha ocurrido una cosa. Amparo, está mona. Te la hacía para tu hijo. Y claro, en casa no tenemos nada celíaco. Y al ir a comprar a mercadona, pues me he encontrado que la cajera era muy amable. Y comentando con ella, dice que su hija es celíaca. Y al decirle que yo estaba haciendo una mona, pues me dice, ay Mari, pues cómo lo has hecho. Digo, mira, ahora llego a casa. Yo le digo cómo me ha salido y te digo, vengo y te traigo la receta. Dice, ah, vale. Y entonces le he dicho, bueno, pues mira, mucho mejor. Te voy a traer la mona para tu niña. Y claro, me ha dicho ella, no, no. No tienes que traérmela. Si la has hecho para otra chica. Digo, bueno, yo a esa chica la tengo muy lejos. Digo, ya te la traigo para tu niña. Entonces la duda es esa. Como no me lo pone, no se lo voy a poner porque se lo voy a regalar a ella. Solo por lo amable que ha sido conmigo. Y bueno, voy a mirar a ver de decorarla de otra manera sin el chocolate. Pero bueno, tú ya lo harás a tu manera, Amparo. Pues voy a ver qué encuentro y la decoramos. Bueno, pues nada. Mira, lo he encontrado. Mermelada de fresa. ¿Vale? Esta está hecha por mí. Y le voy a echar caramelo que tengo ahí sin gluten. Pero digo, se me va a quedar bien. Digo, pues venga, mermelada de fresa. Estas cosas del gluten es muy delicado y no se puede aún arriesgar. Yo sería un disgusto muy grande llevarle algo a esa nenita y que le pase algo, por Dios. Le quiero que su madre se lo dé con total confianza. Es una mona muy original porque... Clásico es de chocolate. Pero bueno, queda bonita. Ahí está. Bueno, y ahora le vamos a colocar tres huevitos. Ya sabéis que lo mío no es la decoración. Pero bueno, se intenta. Ahí. Así. Bueno, pues luego me doy cuenta que no tengo plumitas. Pero venga, me voy a los chinos. Los chinos que no se enteran, pobres. Vengo a pedirles plumas, plumas, a pastel y me manda a la sección de costura. Y bueno, pues mira, encontré plumitas de colores de costura. O sea que va a ser lo mismo. Ahí. Voy a echar los... Los cagarritos. Bueno, ya habéis visto, eh. Tampoco es tan chiquitín. Y os digo que está riquísimo. Vamos, que me ha encantado. Está muy bueno el bizcocho, de verdad. O sea, lo hacéis como he dicho, os va a encantar. Y hoy tengo doble satisfacción con esta mona. Tengo la satisfacción, Amparo Jiménez, de que tú se la hagas a tu niño. Y en satisfacción de esta nena, esta dependiente hoy, que no tiene buena pan para su niña. Porque incluso digo, uy le harás el pan y todo. Y dice, no, tengo que comprarlo. Y qué crimen, eh. Qué crimen al precio que se vende todo sin gluten. Vamos, un lujo. Es un lujo, eh. Ser alérgico al gluten. Bueno, pues nada. Esta es mi decoración. Pues venga. Espero que te guste, Amparo. Yo lo echo con todo mi cariño. Y... Pues eso. Que te la dedico, Amparo, y sobre todo, se la dedico a tu hijo. Un beso. Muchísimas gracias. Y... Pues nada más. Que estoy muy contenta. Y... Y que os lo enseño una de cerca. Bueno, ahí está la mona. Y me voy corriendo con la moto a llevársela a la chica. Que le va a dar una alegría. Mira qué bonita. ¿Ves? Solo compadre colores y es bonita. Pues venga. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y... Hasta la próxima. Felices Pascua. Bueno, amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y... Comentad. Sobre todo, comentad. Venga. Hasta otra. No. 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 Gracias por ver el video.